Acuario, bienvenido. Vamos a ver esos mensajes que tienen para ti el día de hoy tu guía San Cestro, Arcángeles, Ángeles, que entregarte. Recuerda que ellos siempre están constantemente enviándote mensajes, señales de diferentes maneras. Recuerda también que yo solo soy la mensajera y que si hay algún mensaje que no va con tu situación, no pasa nada. Déjalo ir porque es señal de que es para otra persona. Te invito a que mires tu signo ascendente de Venus o lunar para complementar esta lectura. Y el susurro para ti el día de hoy es, tómate tiempo para ti mismo, regálate momentos de placer. Nos pasamos la vida encargándonos de los problemas, de las situaciones, del día a día, de lo cotidiano, que si los hijos, que si los padres, que si la pareja, que si el trabajo. Y nos olvidamos de lo más importante de nosotros mismos. Nos olvidamos de regalarnos a nosotros pequeños momentos pero que nos recarguen la energía. Es crucial para poder seguir haciendo cosas por los demás también. Y para poder seguir avanzando en nuestra vida, debemos regalarnos esos momentos de placer para recargarnos. Es que es necesario porque con todas las cosas del día a día se nos va drenando la energía. Es necesario un momento para nosotros mismos. Vale. Vamos a ver. Mensajes que necesita Acuario en este momento. Respira profundo. ¿Qué necesita Acuario en este momento? ¿Qué necesitas saber Acuario? Acuario. La fuerza en la base. Y te dicen, eres más fuerte de lo que te imaginas. El mundo y en las de espada. Fíjate cómo las cosas. Mira, me están hablando aquí de una situación donde pudieron haber peleas, negatividades, luchas, personas negativas a tu alrededor. Y esto da un giro, un cierre de ciclo y la apertura a un nuevo ciclo haz de espadas. Cortando todo lo negativo y lo que no te sirve. Y venciendo aquellas cosas con las que, bueno, son, forman parte de ti. Tampoco te puedes deshacer de ellas. Pero que aprendes a dominarla. Podemos hablar de tus propios miedos, tus propias limitaciones, eso que te enseñaron desde pequeño, lo que sea. Vencimiento de obstáculos con la mente muy clara, objetivos muy claros. Pero a la vez te dicen, recompénsate por todo lo que has resistido. Cuando sale la carta de la fuerza, han sucedido cosas que te han llevado a pasar momentos difíciles. Y has aprendido a superarlo. Has aprendido a superarte a ti misma, a ti mismo. Y tienes una lección de vida brutal. Que te va, te ha entrenado para lo que venga. Ya todo lo que viene a partir de ahora va a ser mucho más fácil de sobrellevar para ti. Porque esto ha sido como un entrenamiento. Vamos a ver qué más te quiere decir. Viene una comunicación para ti. Donde de alguna manera te abren las puertas a un cambio. A no aferrarte a algo, a alguien. Y a ver, a poder vislumbrar lo que tú quieres conseguir en tu vida. El éxito que quieres tener. La plenitud que quieres alcanzar. Como real y posible. Y no como algo lejano. Dice, muy pronto vas a estar trabajando. Y alguno de ustedes ya lo está haciendo en algo que además de darle mucho dinero, mucho dinero, va a dar también plenitud personal. Porque viene, es como si, como si tú pudieras lograr cumplir con tus sueños y con tus deseos a nivel familiar, económico, en general. Y yo te veo celebrando. En familia, compartiendo en paz, en armonía. Y viene como una propuesta de trabajo también. Esto va a traer cambios significativos para tu vida familiar. Y todo parte de esa comunicación. De todas formas vamos a aclarar un poquito más. Dice, vas a tener tus ideas a mil revoluciones. Vas a estarte dando cuenta de qué es lo que realmente te aporta, qué es lo que realmente te hace feliz. Y vas a estar trabajando en ello. Puede que te venga también una notificación o una oferta de trabajo. Mira, cuatro de bastos. Te veo en una nueva casa. Logrando ese sueño. Puede ser alquilar una nueva casa o comprar una casa. Pero te veo celebrando en familia. Dos cartas que me hablan de celebración, alegría en familia. Con cimientos sólidos. Con el amor frente a ti. Dice, vas a poder conectar nuevamente con el amor. Dice, pudiste verte desconectado en algún momento de la familia, de la felicidad, de la alegría. Puede que hayas estado pasando por un tiempo alejado de tu familia y de ese bienestar. Pero un rey de copas, con un 10 de copas, es un disfrute absoluto de tu relación familiar. Con tu pareja, con tus hijos. Sintiendo realmente el amor en tu vida, sintiéndote amado y poder amar también. Veo armonía en tu ambiente familiar. Así sea solamente con tu pareja, si no tienes hijos. Me dicen que se puede estar llevando a cabo una celebración, pero me muestran también como una unión. Puede que no sea boda, pero sí una unión e irse a vivir junto. Para otros sí puede ser boda. Si te vas a sentir nuevamente con ilusiones, vas a ver las puertas abiertas. Y esto lo trae una comunicación. Una persona que viene con un mensaje que a ti te va a abrir las puertas a esta energía. Nuevamente conectando con las ganas de amar, de vivir nuevas ilusiones, nuevas inspiraciones. No ver como algo muy lejano el poderte enamorar una vez más. Y esa persona que tú crees que no va a llegar, estará llegando a ti. El dos de bastos, en este tarot, yo lo veo como el perfecto equilibrio. Como no hay que decidir un camino u otro. Sencillamente fusiona tu energía masculina y tu energía femenina para que obtengas el mejor resultado. Hay dos caminos que se van a unir para ti, dos energías que te apoyarán en los próximos pasos que vas a dar. Y aquí está la persona. Fíjate que han salido el paje, el caballero y el rey de copas. Y yo te estoy viendo a ti con esa energía. Fluyendo en amor, sintiéndote bien, fluyendo, fluyendo con el amor, con el romance, conociendo a alguien. ¡Wow! Rey de espada. Y tomando finalmente una decisión. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Veo muchas copas para ti. O la persona que tú vas a estar conociendo o conectando con ella. Este cáncer escorpio piscis. Puede ser también acuario como tú, Géminis o Libra. Pero veo mucha agua. O tú vas a estar muy emocional, muy sentimental también, dejándote llevar por el romanticismo o fluyendo sencillamente en amor. Esos son los momentos de placer que te piden que disfrutes. Dicen, después te encargas de los demás problemas. Pero disfruta el momento. ¡Qué bonito! Quiero leerte estas dos, pero voy a sacar otra. ¿Vale? La abeja, el espíritu animal de la abeja te dice, de repente se te presentan muchas oportunidades maravillosas. Aunque puede que esto te cause estrés porque demasiado trabajo. Recuerda que salió el ocho de oros. Acuérdate de dar las gracias por todas estas bendiciones que te envía el cielo. Van a ser grandes oportunidades para ampliar también tus caminos. Y el headcock, como una lagartija. Dice, muéstrate asertivo, cree en ti mismo y no dejes que nadie te arrebate tu poder y tu energía personal. Confía en que tu guía interior acierta y síguela sin vacilar. Es que yo siento que a ti te va a ser entregado algo por lo que tú has trabajado o estás trabajando. Vas a ver resultados muy positivos. Vas a ver florecer tu vida después de todo el trabajo que has hecho. Dicen, te has estado camuflando entre otras personas o entre la propia vida que estás llevando. Es momento de destacar. Es momento de mostrar tu brillo. ¿Qué más necesita Acuario? El tigre blanco te dice La alegría procede de saber que cuentas con seguridad en tu economía y que tus necesidades materiales y las de tu familia se van a ver cubiertas. Que es importante que de igual manera hagas honor y muestres orgullo y respeto por tu herencia familiar y por los logros de tus ancestros. Aunque tú hayas venido para saltar obstáculos que ellos no pudieron. Para vencer patrones que ellos no pudieron y que estuvieron repitiendo. Tú eres como eres gracias a los ancestros de los cuales desciendes. Y cuando estés fructificando, cuando estés floreciendo, da gracias. Por haber venido de ahí. La energía de la vaca Dice que la planificación Los esfuerzos y los recursos que tú has invertido en tus sueños, en lo que tú hayas querido hacer darán una gran recompensa. Que tengas paciencia Y que analices, investigues, planifiques el próximo paso a dar. Y la energía de la gaviota Te dice que en este momento se te puede presentar una situación O ya la estás viviendo Donde de alguna manera Es un desafío Como para poner a prueba Tu habilidad intelectual Para buscar una solución Igualmente Lógica y racional Si una persona te proporciona una información útil A ese respecto De una forma en exceso brusca Acepta el mensaje Sin sentirte molesto Por la falta de diplomacia del mensajero Ok, ya entiendo Ya entiendo el mensaje Va a venir una persona Y aquí lo estaba sintiendo Como el caballero de espada Sabe que el caballero de espada Es una persona que no tiene filtro Pero lo asumí más contigo Que fueras tú Que fueras a recibir esta comunicación Pero el mensajero Puede Que a ti de primera entrada No te dé la mayor confianza posible O que no sea muy diplomático A la hora de hablarte Es como Obvia este asunto Y vete a lo que realmente importa ¿Vale? Vas a encontrar Esa solución más lógica y racional A la situación Y es una gran habilidad que tú tienes O que de alguna manera Va a ser un desafío para ti Dice La princesa del invierno Dice Lógica Curiosa Sincera y auténtica Pero poco diplomática Hay una comunicación Que te va a traer a alguien Que va a ser Poco diplomática Y te va a poner como Entre la espada y la pared Se supera Esa situación Que lo importante No es Cómo te transmite el mensaje Sino el mensaje Que te está dando ¡Wow! Vamos a pedirle Para concluir un mensaje A tu ángel de la guarda Y el primer mensaje Te dice Coraje Atrévete a ser diferente Atrévete a equivocarte Actúa Porque existes Precisamente A través de la creación En este mundo Poblado de sueños Resultados del amor eterno Formas parte de la creación Todo es posible Lánzate y confía en ti mismo Porque sólo así Podrás ser honesto Con los demás Y el segundo mensaje Arcoiris Eres una joya Aunque no lo sepas Incluso en los momentos Más oscuros No dejas de brillar Estás rodeado De un aura de amor Un puente de oro Te está esperando Al otro lado del horizonte Todo se aclarará pronto Mantén tu confianza Y sigue persiguiendo Tus sueños Estás bendecido Por toda la eternidad Y aquí este mensaje Resuena con lo que Te acababa de decir Puede que tú Durante algún tiempo Hayas estado O apagado O de alguna manera Escondido Es momento De mostrar toda esta luz Que es tuya No dejes De brillar Incluso en los momentos Más oscuros Y te diría Que precisamente En los momentos Más oscuros Es cuando tienes que mostrar Tu luz Para ser luz No solamente para ti Sino para otras personas También envueltas En la situación Toda tu luz Todo tu brillo Es necesario ¿Vale? Acuario Espero haberte ayudado Con esta hermosísima lectura Un beso grande Bendiciones 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 Gracias por ver el video.